muy buenas mis dracolitos qué tal estáis bienvenidos a la guarida bienvenidos arena of valor vamos a darle caña fina vale vale tenemos el top laner pues vamos a ir vamos a ir de top precisamente un segundito un segundito que ahora mismo hay follón hay pelea a ver qué queréis que queréis vale wukong no tiene muy claro lo que quiere ir supongo que querrá ser el top laner así que iremos support y vamos a ir support necesitamos un tanque necesitamos un tanque support y voy a utilizar un tanque support pero support de verdad gente os prometo que voy a usar un support de los buenos ahí lo tenemos vamos con astrid support no me ha dado tiempo de avisar que soy el support pero bueno supongo que wukong va a ser top laner de hace bastante que no veo a wukong a wukong línea y por una buena razón las cosas claras y el chocolate espeso ahora mismo vais a ver por qué no se lleva wukong línea desde hace tanto más que nada porque no tiene mucho que hacer contra personajes como lubu como rioma como omen cricna que es que se ha quedado un poco atrás pienso que deberían devolverle la pasiva como la tenían antes vale esa multiplicación con la ultimate debería volver a ser la que era aunque el daño lo deje en tal y como estaba lo bajen un poquito estaría muy bien porque ahora mismo wukong está muy bajo muy flojo y se nota como podéis ver que estamos terminando la temporada y no me ha dado por seguir jugando clasificatoria ya sabéis que realmente no es algo que me motive todo lo contrario hay trox en ambos lados y me tomo más a la ligera esto así que prefiero ser más cauto más tranquilo y venirme por aquí muy bien por lo pronto estamos viendo que saben a dónde hay que ir el jungla va por el lujo bueno saludos de no sé de quién cote por cierto cote del equipo va con raz marcos gamer vale 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 hay hidra me ha faltado la l pero bueno ya sabéis cómo va esto no hablo alemán de acuerdo vamos a hacer un poquito de daño así cuidando bastante bastante muy mucho esto bueno deberíamos cogernos las botas de primer objeto y es básicamente lo que me voy a hacer nos han robado mira que me he metido a intentar a intentar evitarlo pero bueno no tenemos cc así que no no nos lo deberíamos haber jugado tanto me metí un poquito a intentar evitar que lo robara con unas telanas el riesgo es enorme vale somos un buen support pero necesitamos que el carry no se suicide vale que no se juegue hay que jugar tranqui hay que jugar calmo en cuanto tengamos en los dos primeros objetos el ítem el ítem de movilidad las botas y la égida vamos a cogernos la égida porque nos hace falta nos va a ser casi imprescindible contra este equipo tienen muchísimo daño vamos a gastar mucho maná y necesitamos esa semana extra que nos da la égida yo estoy ayudando un poco con el farmeo porque bueno nos están tendiendo a ir una boscada seguramente el jungla no creen que está en bot no tengo claro vale estaba ahí esperando telanas me la he jugado me la he jugado pensé que estaría solo lugu pero bueno esto puede salir muy bien vale ese flash perdido de telanas no lo ha visto no lo ha visto y nosotros no lo hemos comunicado tampoco estoy pendiente de ello estamos en normal no os preocupéis pase lo que pase pero hola pero que acabas de hacer no hay que perseguir y menos a un lugu mucha calma va 3-0 ya lugu vale lleva una fedeada importante ahora mismo él solo puede desolear la top lane y telanas decorar telanas es decoración pura y dura vale ya está lugu vale yo me voy a mantener aquí sin hacer demasiado daño simplemente evitar que se recupere y ya está vale ahí llegate lanas ahora no me importa tanto vale esta vez sí que lo hemos hecho nosotros usamos esto para alejarnos la hemos cagado la hemos cagado no me esperaba que tuviera ese alcance madre mía pero si acabas de llegar y me he comido yo todo el daño como estabas a uno de vida brutal 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 es es que no no bueno puedo hacer esto me va a costar dios y su madre la top lane la tenemos perdidísima y la línea como no se haga algo contra ese lugu vamos a perder la partida está muy fedeado y yo no puedo hacer nada con con el pobre fénix que está usando las habilidades de escape para entrar en lugar de para salir y nos va a costar muy caro muy 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 caro voy a intentar defender no sé por qué abandonas la top lane seguramente sea algún suscriptor se ha emocionado al vernos y se está poniendo nerviosa yo comprendo muy bien lo que es jugar con nervios vale jugar con el revenal jugar con con la cursos jugar con esta gente guajaja no es que me importe tengo ultimate hola bueno bueno menos mal digo no puede ser que me lo hayan esquivado de esa forma tan descarada vale 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 tira 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 para atrás tira para atrás cote lo pillo a lo siento cote es lo que hay hay que hay que hay que preocuparse más del farmeo gente ahora mismo vale y menos del del daño vale ya tenemos el corazón así que ya podemos ir a por esto hola hola que troleada pero y esa sanación de vida no pero si se acaba de curar un cuarto de vida y ninguno tiene curación que que me estás comentando vale 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 con dos ataques de la de la bestia pero qué burrada yo voy esperando digo está uno de vida me danza y la reviento que va que va la fedeada que llevan a base de asistencias y de kills gracias a a nosotros precisamente a fénix y a mí ahora mismo no podemos hacer un uno contra uno contra nadie ni bajo torre ni mucho menos así que vamos a ayudar vamos a intentar recuperarnos con el farmeo y se acabó es que me encanta el remate gente madre mía cómo se está moviendo como como me muevo para esquivar eso como me muevo eso no lo podía esquivar que no lo he visto no se puede esquivar lo que no se ve oh yeah no puedo no puedo no puedo dios cómo revientan y se me ha vuelto a poner en el lado izquierdo la tienda gente a pesar de que yo siempre la pongo en el lado derecho cada vez que reinicio el juego se me vuelve a poner en el lado izquierdo no se puede no se puede jugar jugar así no pasa nada fénix no te preocupes los nervios nos pueden a todos pero hay que hay que farmear vale eso es vamos provocando el fallo bien 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 yo no tengo inconveniente ahora mismo tengo la torre a mi favor está fénix aquí nosotros tenemos la última y podemos lanzarla cuando queramos y vamos a aturdir los casi seguro si les alcanzamos estamos con muy poquita vida otro dragón que se hacen no 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 bueno me acaban de reventar lanzando la ultimate que que ha sido eso como se what como se come como se come eso es que no lo entiendo no veo lo que está pasando gente no veo muy bien lo que acaba de pasar pero bueno luego lo miraré en la repetición pondré la cámara lenta o algo a ver cómo caray me han matado lanzando la ultimate se supone que soy inmune a todo y si encima tenemos menos vida que el enemigo los aturdimos no hemos estuneado a ni dios vale que una copa para allá cuidadito la primera torre de medio la vamos a perder no hay no hay casi ninguna duda ahora mismo del alas hace eso y se acabó vale hombre yo esperaba ir a por esta pero también me vale eso es poco a poco vale el trillazo recordad que el crítico se activa igual que pasó no te lo esperabas verdad yo tampoco hola cricnak solo por nuestra presencia gente ya llevamos esa asistencia buena y aquí pegamos la revolución de montada padre ahora no nos lo deberíamos jugar demasiado y deberíamos retroceder limpiando toda la jungla posible madre mía en serio tengo más alcance con el autoataque después de activar la secundaria que con la propia secundaria brutal vale vamos limpiando como se pueda de hecho en cuanto tengamos ocasión deberíamos hacernos el dragón pero tulen ha priorizado antes en el que no era yupi no 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 bukon que es una es una treta hombre no una teta una treta vale con r intercalada básicamente lo hemos activado por si se nos venían encima nos escapábamos con la secundaria y en el peor de los casos activábamos última y listo pero bueno tulen está con el farmeo individual en lugar de buscar cierta ciertos objetivos de equipo está buscando los los individuales ha priorizado el golem antes de antes de ir a por el dragón que estaba fácil y cuesta prácticamente lo mismo cuando vas en equipo y estábamos todos nosotros por aquí vale es muy difícil acabar con un lugu escudo mágico ya sabéis que no nos protege del daño de telanas pero sin problema porque yo ahora mismo después de este ítem donde está donde está no sé que no sé cuál llevo puesta ahora no es la que debería vale claro llevamos puesta la de jungla creo o la de top pues no no se nos han vuelto a cambiar como siempre la segunda es la única que hemos hecho nosotros más que nada porque el hierro de Uriel y la maldición no las suelen utilizar las builds predeterminadas pero bueno a ver vale vamos a es hacer de support con astrid es duro es duro sobre todo cuando tus compañeros no están al tanto pero 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 incluso jugando mal como lo estoy haciendo yo hoy se puede remontar solo con un poquito de farmeo cuidado con ese lugu wukong sé que tienes escape pero cuidadito cuidadín cuidadín vale fénix se la está jugando muchísimo de hecho lo van a pillar eh what hola que vacilada papi que vacilada del del señor fénix oh yeah vale 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 me acaban de hacer el baiteo el baiteo el baiteo bueno me encantan mis compañeros que me han hecho un baiteo espectacular y en cuanto me han dejado vendido le han cagado ya veis lo que ha pasado se han quedado escondiditos ahí han hecho como que venga vamos me meto yo detrás de ellos para que no se para que no se lancen solos y justo cuando me meto yo se piran ellos en fin en fin cosas cosas te da la vida la vida te da cosas digo podré podré cargarme esta astrid no no nos ha dado tiempo imposible imposible con estos jugadores oh dios mío no me esperaba ese baiteo os lo juro el espíritu de astrid te hace querer ir hacia adelante y teniendo en cuenta teniendo debida cuenta que se han lanzado y luego han retrocedido justo nosotros no tenemos la opción de entrar y salir gente las tulen puede pegar 20 saltos y los que quieran wukong también pero yo no yo no yo una vez tengo el salto para entrar ya no puedo salir entramos el salto para entrar y el autoataque y de repente se echaron todos para atrás así por las buenas así que no hay no hay más que hacer con este tipo de jugadores es lo que hay ahora mismo hemos hecho me parece a mí voy a apostar que he hecho más daño que wukong y que fenic efectivamente siendo tanque support hemos hecho más daño que todos y casi casi hemos sido los segundos hemos estado ahí cerquita de rap bueno flojea 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 mucho el servidor flojea mucho el juego y flojean mucho los jugadores la verdad es que arena fallor está cada vez más aburrido más más y más aburrido porque cada vez hay menos distinción entre un buen jugador y un mal jugador no hay juego de equipo y sinceramente cuando hay tanto individualismo como el de tulen tulen se ha pasado toda la partida con el farmeo y únicamente con objetivos para él no ha buscado ningún objetivo de equipo no ha buscado masacrador no ha buscado dragón no ha buscado gankeos en las líneas se ha pasado toda la partida individual en cuanto se ha pillado cierta cantidad de objetos ha empezado a hacer daño cuando hemos llegado al late ha empezado a meterse en algunas batallas y ha pillado kills gracias a eso a costa de perder la partida ha quedado con un buen marcador estas son las cosas que nunca hay que hacer vale no importa el marcador como si acabo 3.0 si gano la partida si hago que mi equipo gane la partida eso es lo que importa y ser un jungla con tanta movilidad y no hacer eso no moverte para gankear en las líneas y demás me parece una payasada espectacular bueno es lo que nos ha tocado gente mis dracolitos y dracolitas por mi parte nada más voy a ir dejándolo por aquí otra derrota más a street support qué le vamos a hacer chicos es lo que hay no se puede obrar milagros yo tampoco estoy jugando de lujo estoy aburridito del juego pero qué le vamos a hacer bueno si os ha gustado ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo aquí en la guarida mañana más y mejor